Vamos a llamar a Donato Vamos a llamar a Donatello Dímelo Dime a ver mi bro, ¿y cómo estamos? Todo bien, ¿y tú? Cuéntame qué pasó El hombre está frío hoy Está más frío que el hielo, ¿qué pasó? No somos nada ya, mi bro Claro, no, no ¿Qué pasó? Yo sé que es raro que te llames Pero realmente te estoy llamando por algo raro Y es que tú viviste Lo que pasó ayer en el evento Viste que de control hubo ahí de tantas personas Porque subestimamos un poquito Lo que podía suceder Lo bueno de eso es que Lo vamos a tomar como aprendizaje Para hacer la segunda vuelta, la segunda ronda En un lugar donde quepa todo el mundo Y hacer un show 10 veces más Más chulo Y te quiero hacer una preguntita sencilla, bro ¿Podemos contar contigo En República Dominicana Cuando se tenga fecha de ese evento? Mira, no te voy a confirmar nada Porque no No sé la fecha todavía Pero mira Dame un momento Dame un momento Te llamo de vuelta ahorita Dame un segundo Dale, dale, mi bro Dale, no hay problema Pero está creativo, Donato Donato está creativo Él empezó seco Dime, ¿qué pasó? No, bro Hay que buscar fecha Eso yo En parte Él tiene razón Hay que buscar la fecha Cuando tengamos una fecha Le decimos Le decimos la fecha Y ya que él Que analice de ahí para allá El chat Ustedes son unos creativos Ustedes son unos creativos Ustedes son unos creativos No, eso tal vez fue relajando Ustedes saben que Donato está open Él está dispuesto a venir Incluso lo vamos a anotar Sin que él me diga nada Yo lo voy a anotar aquí a terror Porque no es el que sabe Aunque él no confirme nada Si hay que irlo a buscar ya A México Lo vamos y lo buscamos Normal Donato Te estoy anotando Oíste, bro Ey ¿Qué pasó, chavalín? Te estoy anotando entonces Y Dígamelo Hay otro invitado Que no le hemos preguntado Pero yo lo voy a anotar aquí también Yo vine colado aquí Yo voy pa' esa también ¿Cómo que he colado, mi bro? ¿Cómo que he colado? Si ustedes dos no vienen Aquí hay problema Mira, ¿cómo vas a hacer Para meter 5.000 personas? Tienes que buscar un estadio Una vaina así No te preocupes Que si tenemos que cerrar Santo Domingo Y hacerlo en la calle Lo vamos a hacer Oh, oh Están sorprendidos Déjenme ponerle estos micrófonos A ustedes A ver si Vamos a ver si tenemos audio Yo Confirmen Dale pa' allá atrás Habla desde el fondo Del setup De allá Díganme Y hablando de Venezuela ¿Me escuchas? ¿Qué dice la gente? El hombre está hablando De Venezuela De allá atrás De el fondo Tenemos aquí A Donatello Y a Yolo Vamos a buscarle una sillita A los maestro Mira, está lindo el setup Está bien Está lindo Está lindo Está lindo El setup que me voy a llevar pa' allá Ah, mira Para Nueva York Eso no va a ir Aquí tienes el carro de Donato Versión miniatura Es un McLaren, ¿no? Es un McLaren, sí Está bueno Si por eso es una caja Es como lo enviaron en un evento Ahí con todo lo que necesitaba pa' el evento Mi micrófono Como no yo Te lo voy a poner a mí mismo Mi brogui, tranquilo Lo único que el tuyo Yo creo que tiene fallo Está fallando el de Donato Ah, pues tienes un sistema aquí Esto parece una radio Sí, parece una emisora No, el de Donato Está fallando Está loco Pero no pasa nada Este agarra, agarra Sí Y el de Yoro No te preocupes No te preocupes ¿Cómo están, muchachos? Dique PPP Dique Manco, Donato ¿Tú sigues metiendo la fría a los PPP, bro? A los PPP, no Yo no soy de PPP, bro Yo soy de clasificatoria, bro Tú sabes PPP ¿Por qué ponen PPP, muchachos? Gente, Donato Le da precisazo A ustedes No estén puñendo Ustedes no componen Ustedes no juegan Y, por cierto, le tenemos a Yoro Y a Yogi Que anda por ahí Y yo, por lo rojito Siéntense aquí, mi bro Que no me siguen Haciendo en el fondo Aquí de Venezuela Y tú ¿Vas hasta dónde? No te preocupes Que yo me acomodo Yo soy un creativo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me está llamando El creativo Ubica Ojo Espérate que te voy a poner Que te escuche todo el mundo ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Espérate que estoy tapando Aquí al creativo Ahí Ahí está mejor ¿Cómo tú estás, Manito? ¿Bien? Tranquilo, tranquilo Te estoy llamando Porque Estaba llamando Tú sabes A la gente mía A la gente cercana Que estuvieron ayer No, no traiga tu silla No le pare Que estuvieron ayer En el evento Y vieron lo que sucedió ¿Cómo tú te sentiste Por aquí ayer Por allá? Sí, tú llegaste a entrar ¿Cómo tú te sentiste? Claro, claro Te dime si casi te ahorcan No, los menores Estaban activos Me iban a matar Ahí Ahí no casi lo más Me vi muy bien Te estoy llamando Te estoy llamando Porque tú sabes Que aunque te haya gustado Eso no se dio De la mejor manera Ya que no esperábamos Tantas personas Te salió un poco de control Pero ya que vivimos De experiencia Y vimos Donde tuvo el fallo Queremos una segunda vuelta Bien organizada Queremos que no vamos a hacer Si Dios lo permite No, yo te apoyo Pero puedes Déjame preguntarte Déjame preguntarte Yo te quiero decir Que no vaya No, yo te apoyo No, no, mentira mi hermano Te quería preguntar eso mismo Que si para segunda vuelta Puedo contar contigo Al 100 de cabeza Para notarte en el litado Claro, claro Yo estoy activo bro Para que tú digas Ya que ustedes saben Que tenemos alino aquí Vamos a notarlo de una vez En el litado aquí Putre Y quienes que están por ahí Yo lo he oído nato Y como tú sabes Cubo Lo estoy escuchando ahí Riendo No, es que es lo que Está viendo el directo tuyo No se los pierdes Mira gente Nino estaba cumpliendo años ayer Ayer Se puso bueno No, lo vi feliz a ustedes muchachos Los vi muy felices Entonces No mi hermano Gracias de verdad Tenemos que hacer algo pronto Oye Tú nunca me has caído En un directo Y eso Que vivimos cerquitos Y yo lo he oído Nada Y ando De México De todos los lados De Colombia Y tú no me has caído Aquí todavía Tenemos que hacer algo Oye Dale, dale Vamos a romper No puedo darle manito Ese anda en la playa Todavía En la playa En la playa Te quiero, te quiero bro Lo queremos usted también Mi bro Quirale Dale De boca chica Para el mundo De boca chica Está todavía tirado allá Estaban en la playa Ustedes se fueron a las 8 de la mañana A las 8 A las 8 Tremendo buster No, nos fuimos como a las 6 A ver el amanecer Y nos regresamos como a las 8 Le voy a decir algún detallito Ustedes saben que No dejaba y no sale Fue el otro día De la noche me sacaron Porque ni no cumplía años Tuve que acompañarlos Obligados Pero a las 9 de la mañana Me dicen que vamos A seguir una rumba por ahí Y tú saben que yo no sale Al after Tengo que acotarme Tengo que grabar Tengo que trabajar Los tigres se fueron Para otra discoteca Amanecieron pisados Le dieron para una playa Y después de ahí Sabrá Dios lo que hicieron A los desalimientos Como a las 10 y media más o menos A las 10 de la mañana Y yo salí Porque era obligado Porque están aquí Tú sabes En dominicano En mi tierra La tengo que acompañar No es dominicana Sales de un antro Y a los 25 minutos Estás en la playa Eso no se ha dejado En cualquier lado Sí, nos fuimos para allá De una Obviamente el que estaba manejando No tomó Muchachos Entonces todo bien Seguimos con un invitado Aquí de este lado No, estoy bien Gracias No voy a tomar Me tomo uno Ya no duermo más nunca Adivinen Dime yo Pero tú te compromete Déjame tu padre Déjame tu padre Déjame tu padre Me ofendí Y sin querer ofenderme Aquí estamos hablando Con la verdad ¿O qué? Claro Obviamente O sea En parte sí No te sientas mal Es por algo de ti Pero O sea Queríamos hacerte una propuesta Aquí en vivo Ya que nos invitaste Vamos a aprovechar la oportunidad Así que siéntese Es una propuesta Si siéntate Porque es una noticia importante Para ti Para tu comunidad Vamos a ver qué opinas Mejor siéntate Porque después Mira Te va a caer esto Como balde de agua Aquí tenemos un presente Para ti Lo abro ya Dale de una No, pero tú te tienes que explicarme Primero ¿Por qué? Porque vinieron Es que cuando Cuando lo abras Vas a tener una idea Un poco, ¿no? ¿No están escuchando a toditos Por este momento? Hola ¿No escuchan a toditos por ahí? Lo vas a dejar ir Porque parece que satura No sé Si lo pongo aquí Ahí yo creo que está bien En el centro Ahí no escuchan a toditos ¿Verdad? De ese mismo Todos ponen sí Me puedo subir un poquito La ganancia Por si acaso No, qué niveles Yo necesito ese mismo En mi setup Y la llamada con Nino ¿Cómo está conectado A la computadora? Tú conectas el celular A la mesa de audio Y de ahí se manda Para la computadora El duro 35 Demasiado Y mira Es la versión mini Que es para el viaje 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 Pero una versión más pequeñita Claro Oh ¿Y qué es esto, compañero? O sea Esta es la saquita de los chamos Es la camisa de los chamos ¿Y qué dice atrás? Mira lo que dice atrás ¿No viste, eh? ¿Qué dice atrás? Este es de Javi Para ti Y dirá Ustedes vinieron Para que yo le dé payola Al equipo de ustedes ¿Qué payola? O sea, publicidad No Pero no vinieron Para mi email No, no ¿Cómo que publicidad? No vale No, es para que colabores Con nosotros En que ayudes a pagar El jugador Alejandro Bucin Para los paris Alejandro Bucin Para los paris Mira, la verdad Obviamente si vinimos En parte por tu evento No pienses que vinimos aquí Ah, hace publicidad gratis Tal vez Tal vez Y aprovechando que hay 20k Mira, ahí está Y me mataron dos paros de un tiro Vinieron un 10% por mí Y un 90% por mi Para ver de camisa Para ver de camisa A ver, yo les muero con las palabras ¿Qué te puedo decir, Javi? No sé si te has enterado Que Donato y yo Somos presidentes de los Chamos ¿Sabes eso? Sí, no me doy cuenta Tal vez somos fanáticos De los Chamos también Mira El split pasado En el campeonato pasado Nos fue bastante mal Realmente Llegamos de último ¿Cuántos partidos fueron en total? Fueron por ahí como 11 partidos ¿Y cuántos ganaron? Ganamos Ganamos uno y con trampa Sobornamos al árbitro No le digan a Piqué Y necesitamos Realmente necesitamos ayuda O sea, lo hemos hecho bien Nosotros como presidente Y los jugadores Dieron el máximo Pero no se compenetraron realmente Y este split Vamos a cambiar muchas cosas Y Cambiamos casi todo el equipo Tenemos prácticamente que todo nuevo O sea, todo nuevo Jugadores nuevos Ok Yo cambio los colores O todavía Aún no El split que viene Va a haber cambio de colores Y puede ser que de nombre también El nombre del equipo Se está hablando El nombre del equipo de los Chamos El equipo de los Chamos Mira Nosotros como los Chamos Sabes que somos venezolanos Pero queremos que los Chamos se expandan Ok O sea, que representen varios países de Latinoamérica Y por eso necesitamos de tu ayuda Porque la idea ahora mismo de este equipo Es que es venezolano Como ustedes son venezolanos Claro, realmente el origen es de Venezuela Pero tú ves los directos Y la gente apoya de todos lados ¿Sabes? De México, Colombia, Perú O sea, que los Chamos No es como Venezuela Full, full, full Claro Pero pues Eso es lo que tenemos nosotros Es distinto Aunque tiene la bandera de Venezuela Oye, tú lo ves y dices Claro Por nosotros nos apoyan de todos lados Claro Entonces Queremos Que tú formes parte de la Kings League Y que formes parte de los Chamos Queremos que seas presidente de los Chamos Junto con nosotros Pero que lo pienses Obviamente Vinieron chistosos ellos No, no, no Es real Es real esto Pero es que mira lo que te estoy diciendo O sea, tiene sentido Que hay gente que apoya de todos lados Pero los Chamos es de Venezuela Yo no soy venezolano No, no Los Chamos es de todos los países Fácilmente la mitad de mi Chá es venezolano No lo digo De verdad Sí, sí Yo tengo un video Bueno, yo vi un video De la Lusa Que subió Había un sub que decía Tu fan número uno de Venezuela, Javi Que sí Ahí estaba Hay muchos venezolanos Mis moderadores La mayoría también son venezolanos El más viejo de mis moderadores Es venezolano Ahí está Lo conmigo Ustedes han regado por el mundo completo Pero cómo yo representaría Venezuela Si no ser venezolano Ya los invadimos a todos los países No tienen de otra Ya estamos por todos lados Para el país que tú vayas Hay venezolanos por todos lados No, eso es nada Y los venezolanos, loco Tengo muchos fans venezolanos El venezolano trabaja con la gente ¿Qué opina al respecto? Bueno Te ven haciendo streams Narrando partidos Te ven pateando penales Ahí Te apoyan Te apoyarían Ellos saben que yo no meto un coco en la playa Pero No, esos son los chavos A ver, yo te voy a hacer una pregunta Te voy a hacer una pregunta ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Ronaldo El duro, bro El duro Igual, contratado Mira, que si no soy de Messi Aunque le falta un ojito Eso es fanatismo a otro nivel ¿Qué te hacen? Aquí está Que Messi es mejor que Ronaldo Es que Messi tuvo una historia muy impresionante Porque él tenía problemas de crecimiento El loco es medio autista también Bueno, no, no sé Parece un poquito Pero Es que le echen vaina con eso No, es que Messi es como Goku Es el mismo caso Siempre como que ¿Sabes? Pasó años que no podía conseguir el mundial Y después de años intentándolo Intentándolo, lo logró Es un caso de éxito Entonces Así es Y así va a pasar con los chamos Solo necesitamos que tú te unas al equipo Entonces piénsalo Entonces si yo me uno a los chamos Dejaría de ser tipo el equipo simplemente de Venezuela Aunque llevemos a Venezuela en el corazón Pero el objetivo es expandir el equipo Exactamente Que no sea de un solo lugar Incluso se puede ver Si pudiéramos modificar el logo Y ponemos a Javi ahí Ponemos ahí Ponemos un picapollo ahí Ponemos ahí un gol Pongan uno Pongan uno Pongan uno Lo que creen que me están trolleando Y pongan cero Lo que creen que de verdad Porque en verdad Yo estoy pensando que me están trolleando Que están relajando conmigo Cero lo que creen que es real Uno lo que creen que me están trolleando Se frizó el chat Se frizó de todos los mensajes O sea Tú piénsalo Que vamos a venir aquí A RD Aquí a tu casa ¿No crees que no tenemos trabajo que hacer? Es una broma Es que la broma No tienen bandera Ni país Eso se hace en todos lados Claro Mira Todos ponen cero Está bien Vamos a decir que sí Que el equipo sea Mitad Venezolano Dominicano No juegue mucha gente De México De Colombia De todos lados Que tenga un puntito De la bandera De todo el que apoye Un equipo latino Así es Vamos a decir que es cierto O sea Le voy a creer Espero que no me rompan el corazón De que me salgan ahorita De que no Que relajando Que una broma ¿Cómo te sentirías tú en la Kingsley? ¿Te llama la atención? Incluso No sé si ustedes Estaban viéndome directo Igual que Nino Que tienen información Porque hace poco directo Le pregunté Que si a ellos les gustaría Que me involucren De alguna manera Con el fútbol Porque he visto que el fútbol Tiene mucha fanaticada En un deporte Que en República Dominicana No se practica De que El deporte de nosotros Es el béisbol Son pocas las personas Que practican fútbol aquí Por un tema de culturas Pero a mí me gustaría Involucrarme Y lo estaba hablando En estos días Entonces me sorprende Que ustedes me vengan hoy Con esa propuesta Porque es muy Como que Dieron en el clavo En el momento adecuado Y algo que también Le había hablado con Martin Cuidado si es que Ustedes están combinados Con Martin Martín Está en todos El maestrulli está en todos El maestrulli En caso de que se dé esto Cuando nos enfrentemos A Galácticos del Caribe Que es el equipo dominicano Espérate ¿A quién vas a apoyar? Vamos a llamarlo Bueno No lo voy a llamar No lo voy a llamar Galácticos es un equipo dominicano Sí, es verdad En el equipo de los hockey Y los cubolitos ¿Verdad? Sí Pero si los chamos Dejan de ser un equipo venezolano Ya no sería un tema de bandera Sino que es del mundo completo Y somos los chamos Pero porque somos los muchachos Los malones No estaría No estaría traicionando mi bandera Los muchachos Los muchachos Muchachos Pero hay un equipo Que se llama muchachos Que es argentino Ajá Ah bueno Pero como tú dijiste Hay muchos chamos aquí en Dominicana Claro Es un buen nombre No sería un tema De que estoy traicionando mi bandera Tipo que me fui con Venezuela Para pelear con RD Claro Sino que los chamos Hicimos un equipo Y vamos a batallar Contra el equipo de a los hockey A los hockey Los quiero mucho Los amo Los tigres Los llamé ahorita Porque están los tigres Exactamente Los tigres Los llamé ahorita Y está dispuesto a apoyar Incluso mi evento Pero yo soy competitivo Y si estamos de este lado Él no puede Nos hace El día que le demos su pela ¿Se va a sentir molestado o no? No, no Es que él es inteligente Es un hombre inteligente Él debe saber que no Cuando sea el día del partido No lo vas a ver Como muy amigo Ahí se va a picar todo No porque Juan es Juan Y Pedro es Pedro El día que estemos en la cancha Somos enemigos No nos conocemos a los hockey El día que estemos en la cancha Pero bueno Te estoy hablando como que ya Yo soy parte del equipo Claro Claro pues está bien Ya te estás visualizando Nosotros llegamos con la propuesta Ahora cuéntanos Cómo te sientes tú ¿Te gustaría ser parte? Todo el chat dijo que sí Una pool Hazme una pool Gilberto ¿Qué le dice la comunidad? ¿Si les gusta la idea? Chamos es peces de la cuna Ese es mi moderador venezolano Gilberto el duro Hazme la pool bro Para ver qué porcentaje Está dispuesto a que nosotros Lo intentemos Que nos metamos A los chamos Y nos involucremos más Con el fútbol Que es un deporte Con el que no estoy muy involucrado Pero disfruto verlo Eso sí Cuando veo un partido de fútbol Es un deporte Que para mí es arte Igual Mire El deporte máximo Aquí en Dominicana Es el béisbol ¿No? El béisbol Igual en Venezuela Realmente sí Se juega mucho béisbol allá Pero también También hay un poco de fútbol Claro hay un poco de fútbol Pero no destacamos ahí ¿Sabes? Ok Estamos duros en el béisbol En el béisbol Cuarto bates ahí Macizo Exactamente Miguel Cagor Una cosa impresionante Altuve es venezolano José Altuve José Altuve Yo creo que sí Si no es dominicano Es venezolano Si no es dominicano Es venezolano Sí Si es dominicano Altuve es venezolano No sé Yo creo que es venezolano Es blanquilo Los que saben de pelota Digan ahí Sí yo creo que sí Pero no estamos hablando De béisbol aquí Yo lo que estoy Vinimos a hablar De los chamos Ojo Pero sí Bro WTF El 93% Está votando que sí Que me una Uy Le quieren pegar la camiseta 94% Está subiendo Que me una Pero espérate Porque no hemos hablado bien Ahorita me dicen Hay que buscar 400 mil dólares Para meterse a los chamos Que tenemos una deuda No Ahorita los chamos Están en olla Y me están buscando Para que yo me O no es el caso No es el caso No estamos bien No hay ninguna letra Pequeña No hay letra pequeña Igual vas a leer El contrato Ok Mi canal de kick No tengo que vender No Los 120 mil dólares Que perdimos Al split pasado Ya nosotros Nos encargamos Mira Y nadie sabía De esto Es una sorpresa De hecho No lo sabe Nadie de la liga Ni siquiera piqué Ni siquiera preguntamos No sabemos Si se puede Me están metiendo Los corritas ya Nosotros hacemos lo que queramos No pasa nada Porque el equipo de ustedes Realmente Usted no tiene que ver con eso Usted es dueño de la Kings League Pero vaya ese día ahí Que los dueños son ellos Cuando hay que buscar Cualquier pago Para los muchachos Para los jugadores Usted no aparece ¿Verdad que no? Entonces no aparece Ahora que me quieren meter a mí Usted no tiene que ver con eso Mi hermano Y los respetamos El chat explotó 93% que sí Pues no se diga más Los tigres Ahora ¿Qué se requiere de mí? ¿Qué tendría que hacer yo? O sea ¿Hay algo con lo que deba cumplir? ¿Hay algún? Exacto Ya te hicimos la propuesta Pero ahora Ahora 10 historias 3 BOD Completos 2 blogs Entrenando Tengo que rapear Todos los carros De mucho amor Sí Tienes que patear Los primeros 5 penaltis Si los fallas Tienes que pagarnos El logo Los chamos en la cadena De repente No, pero Pues Buena pregunta Hay que hablar con los abogados No, realmente Sí Que estés muy activo Tú con tu Con tu comunidad En Claro En equipo Realmente que Te involucres Pero sin presión ¿Sabes? No te vamos a decir A directo Ni nada Ni que publiques nada Solamente Pues No hay que preguntarse A mí me vale verga Tienes que hacer directo Y de hecho Mañana Deberías venir con nosotros Al primer partido De la Kingsley Pero nosotros Nosotros no vamos Para Nueva York Mañana Sí No es Nueva York Nosotros vamos Para Nueva York ¿Cómo? No, los chamos ¿Qué dice la gente? Tú te vas para México Tú te vas para México Pero nosotros volvemos Para México La semana que viene Ah, ya, ya Ok Sí, en Nueva York Dale La pregunta es ¿Ustedes van a apoyar Ese proyecto? Porque si a mí Me incluyen en el proyecto Y ustedes me abandonan Van a decir Aquí lo que trajeron Fue un pisapapeles De lujo Yo no puedo ir de lujo Para ese proyecto Obviamente Tenemos que ponernos A aprender más de fútbol Involucrarnos mucho más Con el deporte Pero tengo que contar Con ustedes Para no quedar mal Y para que sea algo Que disfrutemos De eso se trata Ahora Si ustedes dijeron El 94% que sí Es porque le interesa Y eso es buena señal Que a la gente le interesa No a mí Brother Claro que me interesa La gente Primero que todo sabe El aprecio que le tengo A ambos Cada vez que me refiero A ustedes Pueden buscar los clips Que andan por ahí La manera en la que hablo El agradecimiento Que tengo contigo Por lo que hiciste conmigo En Naguará El agradecimiento Que tengo con Yolo Por la primera vez Que fui a México Sin conocerme Como me trató Que algo que lo hace Mucho más grande De lo que él se imagina Sin tú conoces a alguien Si sabes quién es Trátalo con esa humanidad Con ese cariño Y eso es algo Que desde el principio Me hizo conectar con Yolo Entonces ustedes Son dos personas De las que Cualquiera Se sentiría orgulloso De estar al lado Y de tener un proyecto En conjunto Entonces por qué no Yo siento que La vamos a romper Los tres juntos Claro 100% La vamos a romper A ver Ya hemos convivido demasiado Entonces ya Te la da confianza Y tú no eres cualquiera Tú eres un duro ¿Sabes? Anda Esto no se va a romper A cualquiera ¿Sabes? Claro Y por eso no veníamos Con bromas Esto es algo en serio Jamás haríamos una broma Y menos en vivo Tú eres lo que nos quema Después el chat No nos arriesgaríamos A que nos rechaces en vivo O lo hicimos en vivo Para que diga sí O sí O para obligar Para decir que sí Entonces dijiste que sí Bro El chat No dije yo El chat Dijo que sí Dijo que sí Vámonos Los 100 mil Que faltaban Ey Nada Los tigres tan creativos Digo que me faltan 100 mil Pero no importa No importa el proyecto Ya el chat lo aprobó Y realmente Yo hago lo que diga mi gente Bien bro No es que no me interese Pero si ellos están interesados Ya es el motivo más grande Para aceptar Claro Porque ellos son Dice la gente Que se ponga la camiseta Que se la ponga bro Anda y cámbiate allá afuera Y nos quedamos con el chat Oye Dice allá afuera Agárame ahí Ah De una aquí Para ver los cuadritos Para ver los cuadritos Los cuadritos Yo tengo un solo cuadro Y está redondo Es fácil Chata Que en clipe Aprovechen Javi sin camisa No se ve todo Ellos me han visto Sin camisa Sí Modelas y así Ah Si te quita la camisa Es que Ok Activa los poderes Se viene cosita La página azul 35% Ah Le queda bien El dude Vamos a ver Qué es lo que Con el Sí Con las cadenas Y todo Bárbaro Sí bro Primera vez que me pongo Una chaqueta de fútbol De verdad Real Bien Qué honores Bien Empítate fuerte Empítate fuerte Bájale Se le ve bien Se le ve bien Claro Estamos ahora No hablen mentira Sean sinceros Durísima Loco Mira Estamos aquí Los verdaderos No veo ganadores No veo campeones Ya Loco Contratado Entonces Contratado Contratado ¿Cuánto me pagan Entonces De los patrocinos De la deuda De la deuda Ellos quieren hablar ahora Con lo de los beneficios Después No El chat está enamorado Hay que conseguir Las marcas dominicanas El pica pollo La maría El pica pollo María El pica pollo María Patrocina ¿Qué pasó? Vamos a conseguir Un pica pollo Para que nos patrocine Si hay algún pica pollo Alguien que tenga Un pica pollo Que esté viendo esto Y quiere ser patrocinador De los chamos Pues entonces Tírennos Mándenos un correíto Que estamos open Te podemos pegar Con arepas Unas arepas Con una reina pepeada No, las arepas son buenas Nos estábamos en Monterrey Y nos comimos una arepa Loco, durísima ¿Y en Ciudad de Monterrey? Sí, hay unos lugares Que venden Sí ¿Qué te iba a decir? Ah Que tú me llamaste ahorita Y yo no te dije Si, 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 no Yo te anoté A mí no me importa Ya tú no me involucraste En los chamos Lo menos que tú puedas hacer Es venir a mi evento Bro Lo menos Tú me confirmaste Que sí vas a venir Era condicional Tú querías ver Si yo aceptaba Si no aceptaba No, no No, pero Pensarlo Dijo que no No sé si venga No, pero lo de ayer Una locura Una locura Una locura lo de ayer Demasiada personas Se salió de control full Mire, nosotros estábamos llegando Al evento de ayer Y era una fila Que estábamos en el carro Y pasaban cinco minutos Y seguía la fila Afuera En el malecón Y eso ya estaba lleno el sitio El malecón Y pasaba a la gente Demasiada Demasiada personas No he visto tantas personas ¿Tú nunca has visto tantas personas? ¿Tú nunca has visto tantas personas? No, no Una fila tan grande así Solamente cuando fui a ver a Bad Bunny El hueso El verdadero En Nueva York, ¿no? No, en Monterrey Cuando fue Había una fila En Nueva York Esa Se parecía a la tuya Y estaba gruesa Con una fila como de cinco personas Así Y para atrás O sea, porque no era de que de uno Era una multitud Era gruesa, sí Te iba a decir ¿Cómo? Tú dijiste que era gruesa Era gruesa y larga Digo que era gruesa No sabemos qué pasó después de la playa Pero era larga y gruesa Dice Donald Ay, yo Divido, muchachos Yo no soy más reciente Pero chico Ya dividí, tío No Empezamos mal Mira, aquí Me pone la plata Para pagar a los jugadores Empezamos mal Empezamos mal Y el nuevo evento ¿Cómo lo tienes pensado hacer? Vi que dijiste que ibas a ver A aire acondicionado Tenemos en mente Que sea un lugar Techado Porque la lluvia Nos hizo un desastre ayer No puede suceder lo de la lluvia No podemos cometer los errores Que pasaron ayer De nuevo Ni lluvia Ni tema de quedarnos cortos de espacio Ni de seguridad Tú te estás dando cuenta Que el próximo evento Va a ir el doble de gente Probablemente Porque es que no habías avisado casi Tú te imaginas Que buscamos un desadio Para 5.000, 6.000 personas Y vayan 10 Y pasa lo mismo Y dice, ya no son 40 plays Ahora son 80 plays Sí, porque me dijiste Que nada más Avisaste en un directo Y al final de un video No, no, yo avisé en varios directos Pero en un solo video de YouTube Fue que avisamos O sea, no lo avisamos Ni con dos semanas La anticipación Creo Con filmen Demiéndame No lo avisamos Ni siquiera con un mes O sea, dos semanas Algo así En el Bernabéu ¿Cómo en el Bernabéu? Créate No soy de España Yo no soy de España Yo ayer estaba paniqueado Loco Estábamos metidos En un sitio Que era como la parte VIP donde estabas tú Ajá Y la gente se empezó A subir por los techos Y sonaba Y era así Tú subiste una historia Creo, ¿verdad? Sí, sí Yo ya No, yo iba a decir Yo le estaba diciendo a la gente Mira, quiero orinar Me estoy cagando Yo decía yo Pero era para que me sacaran de allí Ya estaba asustado Claro, sí No, pero Increíble Yo espero que el segundo evento Sí salga súper bien Yo te vi a ti preocupado No, yo tenía la cara De frustración No sabía qué hacer Javi te quedaba viendo así A la nada En el limbo Yo me iba al aire No estaba ahí El loco estaba en otro lado Y pues se siente mal Yo sé Se siente feo Pero bueno Las cosas pasan por algo, bro A lo mejor Tenía que ser así Porque quién sabe Te hubieras parado ahí Quién sabe Qué hubiera pasado No, me clavan Me tiran para el mar Claro El mar Taba allá atrás Me tiran Aparezco yo En el próximo capítulo De Boy Ponga Pero como que había gente Que estaba nadando Porque te iban al lado del mar Y se metían por un lado Yo vi a uno mojado Y se andaba nadando Y salió Se hizo historia En este directo Me involucraron Y el equipo De los chamos Estoy con una camiseta puesta Y probablemente Para el segundo partido Vayamos juntos Vamos, vamos El segundo partido Porque el primero ¿Cuándo es? El domingo Mañana Mañana es el primero Tú estás loco ¿Y cómo uno va a caer Que mañana es México? Si tenemos que ir Para Nueva York Yo creo que Tú sí vas a tratar De ir para allá Yo voy ahí Yo voy ahí Deberían ir ustedes también Y es que yo no me acordaba Que era mañana ¿Sabes? Es que mañana Loco Y nosotros tenemos un viaje Para Nueva York Me fui de vacaciones A Nueva York Si no es el segundo partido Le pateamos el culo A los poques Si no nos prendió yo Y a ellos Empecé a tirar allá Para que tú Vaya nada personal Estamos hablando Que no podemos ir Al primer partido Porque vamos Para el evento De a los poques A apoyarlo Pero en el segundo partido Le vamos a dar problemas Así es la vida Ayer salimos un rato Por el cumpleaños De Nino Y Estaba Javi Con una cara Estaba triste O sea Yo le dije a Javi Verga loco Nosotros ahí Estábamos jodiendo Ahí en el antro Y yo le dije Javi Tú estás pensando En qué vas a decir Mañana a la comunidad Te veo triste Te veo triste Pero es porque Él tenía en la mente Que coño Él se quería presentar ¿Entiendes? O sea Imagínate que saliste ayer Cuando tú nunca sales Y encima no era El mejor día para salir Exactamente Yo estaba pensando Y dije Aquí fácil Alguien lo graba Y dice Mira Javi En una discoteca Dije gozando Y yo pensando Yéndome lejos Pero te voy a decir Por qué me dolió tanto Y pasa las mismas veces Con las relaciones Te duele más Una persona Que tú estás conociendo Y tiene en la mente Una ilusión De cómo puede terminar eso Que alguien que ya tú conoces Y sale mal Claro Yo si me montaba En la tarima Y me trallaban Fácilmente me iba más tranquilo Pero me fui con el ¿Qué pudo haber pasado Si subía? Con casi algo Básicamente Exactamente Exactamente Se pudo haber dado bien Iba a poder cantar O no me lo iban a permitir Entonces tenía todo eso En la cabeza Pensando Y eso era lo que me tenía Intranquilo De que yo quería subir Y la seguridad No me lo permitía No me lo permitía Pero se va Gente Se va El próximo evento Mejor Se va seguramente En conclusión Estamos en los chamos Donato está Por primera vez en RD Tú habías venido ya Yo había venido El maestro Pero venga Mastuli Déjeme presentarle a mi manager Por primera vez Dijo que sí Martín Dijo que sí Esa camisa de mierda Maestro Antes de la bienvenida A los chamos Si ellos te piden Caballos a los chamos Yo creo que vos Les tenés que pedir algo A ellos Que jueguen En creativo maestro Que se metan En creativo No te vendas Yo como manager No te vendas A mi manager El mejor El mejor El maestro ¿Cómo yo me voy a meter Para los chamos? No, no, no Gater no Tampoco es un martirio No te metes para creativo Tú te vas a divertir Pero como yo me meto Para los chamos Y no les pido a ellos Que entren a mi servidor Trato hecho Tiene que rolear Por lo menos ¿Qué tiempo? Maestro ¿Dos o tres días? Sí, mínimo ¿Dos o tres días? ¿Dos o tres meses? No, no No, dos o tres días Un epítulo especial Chamos en creativos Armamos una historia Queremos a Jolo Y a Donato En el servidor La vuelta del John Kings Lo queremos La temporada nueva ahora Claro que sí Es el trato Si entran a mi servidor Par de días Estoy en los chamos Hecho Tengo años sin jugar GTA Olvídate que te explicamos Te enseñamos Hay que revivir al John Kings Positivo Para cambiar un poquito de tema ¿Qué es lo que con el Lambo? Está ahí Está activo bro Para cuando vayas Habla de tu experiencia con él ¿Cómo se siente tener un huracán? Pues mira La verdad Es un cambio drástico Del Turbo S a S Pero full Y es un Spire ¿No? Es el convertible Sí, el convertible Una diferencia gigante Yo pensaba que El Turbo S Es el carro perfecto Sigue siéndolo Tiene sus pros Y sus contras Igual que el Lambo Pero me monto en el Lambo Todos los días Y cada vez que me monto Es una experiencia distinta Cada vez como la primera vez O sea Le doy burby Lo positivo del Turbo S La potencia que tiene ¿Qué es lo que está llamando? Oh 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 La semana Se fundió la computadora Tiene un bug de audio aquí Dígame a ver maestro ¿Estamos en vivo por si acaso? No maestro Solo está para informar Es que para entrar Hablar mucho Y decidirnos de streaming Vamos a hacer un evento De fútbol Para ¿Qué cómo? Sí, sí, sí A mí me sale con tiempo Cuando yo voy a pagar Repite Que no escuché bien Repíteme Y para la bienvenida Vamos a preparar Un evento A un evento Oye Mi programador me llamó Para decirle Que el día que ustedes entran Le van a preparar un evento ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tienes en mente? ¿Cómo serías? Sorpresa No le digas nada Sorpresa No le digas Poderle maestro Gracias Y para ver Nítido Estábamos hablando Del tema del Lambo Del Huracán Que el Turbo S Es un carro súper completo Rápido Frena mucho Gira mucho Pero a la vez Es muy cómodo Al ser completo También es muy cómodo Entonces es un carro Que a la larga Se vuelve un poquito aburrido Sí Porque no suena No hace mucho ruido No Suena como una nevera Ahorita me... Como una nevera El que sonaba duro Era el... No, yo te lo estoy diciendo En tu cara El carro tuyo Te estoy diciendo Lo bueno Lo que me gusta Y en la realidad Sonaba como un aire acondicionado Exacto Y lo está diciendo el dueño El carro era de él Pero el que tenía antes Con escape Si sonaba mejor Sí, sonaba un poco más Un poquito más Un 5% de lo que suena Sí No, menos Yo creo que un 3% Un 3% ¿Cuánto dices? El Porsche Ajá El Porsche Que no hacía mucho ruido Ni nada Era muy, muy, muy ocurrido O sea A largo plazo Porque tú te montas Ya tu parte de control No lo subestimes Es un super carro En la pita se lo come Es más rápido Ah, sí Y se engancha Es más rápido Sí Pero el El Lambo Lo prendo yo abajo Y tiembla toda la casa Toda la casa De noche No puede salir en el Pues se despierta el lucido Literal Yo lo saco Y lo prendo En el modo normal Estrada Y suena durísimo Increíble Pero No, mi gente El carro de Donato Pienso ir a México pronto Avísenme Lo quiero desalmar Quítate las cuatro gomas Díganme Si quieren ese contenido Pásalo Estás dispuesto Si no me dices nada Estoy dispuesto Si me lo dices aquí No, no No, mentira Tú estás loco Yo no quiero vender Ganar de Keith Para tener que pagar El Lambo Donato Pero sí Es increíble ese auto Bueno, bienvenido Tú sabes bro Para que le des duro Y no es el único Esto no lo has dicho En redes aún Qué cosa Por ahí Le viene Va de un spoiler El hombre No voy a decir cuál es Pero Donato Se compró un carro El doble de arrecho Que el Lambo Y el doble de caro De paso Me compré dos autos Pero no voy a decir nada Todavía Ahí se la dejamos Ahí se la dejamos Se vienen cositas Por ahí Se vienen cositas Martín nada más Martín nada más Se la miren El modo ahorro De Donato Un día me dice Modo ahorro El otro día Me compré un Lambo Literal Donato Donato Eso pasó en serio De que yo estaba Gastando mucho dinero Mensualmente Y Pero me sigue Me sigue yendo bien ¿Sabes? Y yo le dije a Martín Bueno vamos a armar Un plan Modo ahorro Para tener menos gastos Mensuales Y pues que sea Más ganancias Pasaron como cinco horas Eran como las nueve De la mañana Le dije Martín Me compré el huracán Así Le pasé los datos Llena todos estos datos Hay que transferir Pag Así Lo mandaste a pagar Al día siguiente Maestro Pero él prendió El modo ahorro Al revés Al revés Como la lluvia Que hicimos ayer Que era al revés Dicen la tigre VR Es que no sé Si Donato Y yo lo tengo Dispuesto a eso Porque yo tengo Una VR ahí Que pongo a la gente A entrarse a trompar Con un moreno Que da durísimo Entonces El chat Quiere que pongamos ¿A cuál de los dos Que ustedes quieren ver Con la VR? ¿Cuál VR? Mira la ahí atrás El Oculus ¿No? ¿Están por ahí? Ah pero tiene una máscara El huevo del catamar Sí Tengo jamaca Estos son los Los metacos Tres Sí Tres ¿Y no te marean Esto Javi? No no ¿No te marean? No 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 Es que yo Me compré uno Y te marean Jugué el del gato El de eso Te conviertes en un gato Casi vomito ¿No? Casi vomito Uy No pues no queremos El setup lleno de vomitos A los dos Lo quieren ver Cuando fuimos a Nueva York Dos datos Se compró ¿Fuiste tú o fue Nino? Que se compró Los dos Apple Nino Se compró Los Apple Vision Sí Perdió su guardo Usó una vez Botó su dinero Se mató a Paja Una semana No 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 Y me dijo Bueno Digo Ya me aburrí Viendo a Mía Cali Para que el de aquí Se acabó el directo Mi gente Gracias por el apoyo Somos parte de los chamos Ya Pero yo lo voy a hacer Que no demonetizan el kit Y eso que en kit No demonetizan Estamos en kit Aquí podemos decir Podemos decir lo que sea Tú puedes decir lo que sea Pero en lo personal Mi forma es Tú sabes Más chile Más chile Bueno En Yolo Ventura No me puedo expresar tanto Como esto no es tu canal ¿Qué le importa a él? Está creativo No Por lo de la VR Se lo vamos a deber Se lo vamos a deber Para probar Si Donato no vomita Y después de que sepamos Que él no vomite Pues yo no quiero Mi detalle No vomito Mira cuando tú llegas La fecha del evento Vamos a cuadrar Para yo quedarme Una semana En RD Claro Si porque es la primera vez Que tú vienes Y no ha conocido nada Claro Entonces No pudiste manejar el GTR Tampoco Al cabo de ver Y tú me lo mostró Si Pero no Pues vine que Llegué ayer Casi casi Ayer Entonces cuando venga Una semana me quedo Cuando tú vuelvas El GTR mío Con Dios mediante Va a tener 1300 caballos A la goma Entonces Te voy a esperar por aquí Ese no lo voy a pisar yo Nada más me faltan los turbos Yo tengo Motor forjado Todos los turbos Ya los pedí Lo vamos a instalar Y usted lo va a pisar No diga que no El duro Lo vamos a llevar El autódromo Que pise el GTR Con 1300 Que ya para cuando él vuelva Eso va a estar ready Yo nunca he manejado Un carro así Con todo eso caballos Con etanol Tampoco Ni nada de eso Eso no le afecta en nada No, no Simplemente Pero Claro ¿Por qué le cambia La gasolina normal A esa gasolina? Bueno, porque La gasolina de calle Tiene un octanaje Más bajo ¿Tú sabes lo que es el octanaje? Pues cuando Ahí en la gasolina Aparece El octanaje El octanaje Prácticamente A la temperatura Que se quema El combustible Mientras Más alta Es la temperatura Que resiste el combustible Tiene más octanaje Y eso te permite Exigirle más al motor Y que el combustible No explote Fuera de tiempo O sea Que no se prenda Fuera de tiempo Y evitar el pitoneo Entonces cuando Los carros Tienen tanto poder Tanto caballo El motor Se calienta mucho Y la gasolina normal Esa se enciende Antes de tiempo El etanol Te da más rejuego Para exigirle más el motor Tiene un octanaje Aguanta más potencia Y la explosión Es más potente Te da más caballo Le sacan más caballo Con ese combustible Puedes sacarle más caballo ¿Y lo que tú le vas a poner Ahora qué? Los turbos O sea turbos más grandes No híbridos Sino turbos más grandes Ok ¿Y va a subir de cuántos A cuántos? Va a subir de 800 A 1300 Va a subir 500 caballos Yo no sé De qué verga Están hablando Yo no sé Mucho de carro Estamos hablando De un carro No, de octanaje Caballo de fuerza Hablando de eso Hablando de carro Tú tienes una Cadillac Y yo tengo una Cadillac Yo te llamé Para preguntarte ¿Qué es lo que? Con la Cadillac Eso Sí Tú me llamaste Antes de comprarla Y entonces me llamó Javi Y me dice Mira, me recomiendas la Cadillac Yo sí La vi en México, bro La vi en tu casa Cuando tú la compraste Yo estaba allá Y la vimos Tú te montaste también Y desde ese día Me enamoré de ese vehículo Porque tarde la usábamos en GTA Pero la vi en persona Primera vez por la tuya Ah, ¿sí sale en GTA? Sí, yo la usaba en GTA ¿O fue después que la compraste? No, no, la usaba La usaba desde 2021 En GTA Pero la vi por primera vez En tu casa O sea, de cerca Y me enamoré Vamos a hacer una apuesta Vamos a hacer una apuesta Ojo Vamos a ver Yo Si todavía estás pensando Lo de unirte a los chamos Te voy a convencer con esto Porque Donato y yo Estamos muy comprometidos En este split Y te aseguramos Que vamos a entrar En las semifinales En el Final Four Si no entramos Si no entramos Te voy a dar mi Cadillac ¿El qué? La voy a vender Y te la voy a dar ¿El qué? Me la va a vender Me va a dar la plata Y yo voy a comprar una segunda Cadillac Para que la tengas aquí Y la choques Pero espérate Eso es de tu parte Y de mi parte Yo tengo que aportar la mía también ¿No tienes otra? Es difícil Me da a putin El vino ventajoso El hoy Yo me la estoy jugando Me la estoy jugando No creo que yo no puedo aportar En contra de mi propio equipo Porque lo voy a sabotear Si los chamos salen campeones Donato te regalo a Zulambo Vos les tenés que regalar tu GTR Chance de que salen campeones Uno por uno A buena esa O no Me vinieron a meter al medio Cuento el tío maestro No vamos a hacerlo más fácil Para yo motivarme Si salimos campeones Me compro Un super hyper deportivo Pero de cuánto Pero el que digamos nosotros Un carro de 300 mil dólares 300 Es que decidía con nosotros Donato y yo No, tampoco así Y si ustedes me cogen un disparate Bueno Por tanto Nos compramos Un super deportivo Los tres Te compras Un asayo Un asayo Un asayo Un asayo de tron modificado ¿Qué opinan ustedes ya? De eso Un asayo de tron me gusta Y regalamos un carrito Pero no es mi favorito Mucho más Y regalamos un carro Ellos tienen que apoyar mucho Por ende Por ende Nada más no podemos hablar De comprarnos nosotros Por eso Vamos a hacer Vamos a sortear Vamos a sortear 10 computadoras cada uno 10 computadoras cada uno Ajá Y 5 play Mira loco Estoy viendo 10 computadoras y 5 play Si los chamos salen campeones Por cabeza Serían 30 computadores Y 15 play Entonces Tienen que apoyar A los chamos De los partidos Tienen que apoyar a Javi En el nuevo proyecto Y mira Estoy viendo El grupo de presidentes Aquí de la Kingsley Y la gente Está vuelto loca Está diciendo Que como que van a meter Otro presidente Ellos tienen que ver con eso ¿Cómo? Ellos no tienen que ver con eso Pero ellos también Del directo Claro Pónganse a atender Sus equipos Para que vayan bien En esta vuelta Y denos un banda a nosotros Dejenos trabajar Por otro lado Atiendan su cartón Aquí está La Jun Está comentando también ¿Quién es la Jun? El presidente De la Kingsley Empezamos mal Por el nombre Empezamos mal La Jun ¿Por qué? Todo es culpa De la Jun Empezamos mal El nombre Está creativo Ese nombre La Jun Y dicen que Mañana Posiblemente Hay un partido De presidentes ¿Tú sabes jugar fútbol? Si Si Pregúntale a ellos Yo sé jugar fútbol Ahí Respóndale a yo En el GTA Javi Yo creo que está difícil Un pipí Ni FIFA Una verga El FIFA Si en play Yo le meto Todo lo que tiene que ver Con videojuegos Tú eres malo jugando El peor ¿Tú no viste que yo nunca Patié un penal? No El que patié Fue en el estadio Azteca Sí La clavate Claro Pero fue uno que me obligaron Ahí fue que me obligaron Él patiaba todos los penales Por mí Yo no sé Yo no sé jugar Es verdad El Chalo dijo Pero soy competitivo Si me dan un mes En un mes Yo estoy nuevo De paquete Ready para jugar Con quien sea Fútbol Me voy a poner para eso Voy a durar un mes Praticando Voy a comprar un balón A partir de cuando regresemos Del viaje Porque para allá Yo no me puedo morir Un balón Un tenisito Y ya tengo las camisetas Y en el patio de mi casa Me pongo a practicar En un mes Lo noto comprometido Así estaría Ustedes no confían En que en un mes Yo pueda aprender Por lo menos Apatía de manera correcta Porque el que nunca ha jugado Fútbol Yo no sé si es con la punta Si es con el fondo del pie O con qué lado Que se le da la bola Pero en un mes Practicando Yo puedo por lo menos Yo creo que sí Y el movimiento insano Yo lo tengo ya De otro deporte De uh 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 Metes el tembo En el fútbol Pero es verdad Lo pasó Del tembo Claro No lo practicamos Lo practicamos No positivo Digo yo dicen Que si tú El chaco Confía en mí Entonces no hay ningún problema Gente Nosotros le vamos a dar durísimo A eso Es una promesa Lo de si Los chamos salen campeón Eso es cierto 10 PC por cabeza 10 PC O sea Eso yo lo acepto Y también lo del deportivo También lo del deportivo Si quieren Vino a jugar Yo acepto todo Menos lo de la Cádiz La que dije Me ató a rayas Pero si Si los chamos salen campeones Nos compramos un deportivo Cada uno Nos compramos un deportivo Hacemos un evento Y regalamos Lo que quiera A por ese evento Esos regalos Los podemos hacer En el mismo evento Que viene por ahí De camino Ahora que lo pienso Si, si Hay que poner Una play por cabeza Ahí No trajeron nada No trajeron nada Vinien con la mano vacía No trajeron nada Un picapollo Está buena Esa idea Yo todo opinan Y también De manera internacional Hay que sortear una cuanta Que no sea solamente aquí Para que los que no son DRD O no están en RD No se vayan con la mano En blanco Gracias Sí, sí, sí Positivo No por el chat De estar de acuerdo Olvídate que en el primer stream Que tenemos Que transmitamos el primer partido Hoy Porque se desconectó por ahí Cambió algo Pero no sé No sé Está bien Mente a la no le paren En el primer stream Que hagamos Transmitiendo un partido Yo le espero A aquel que está diciendo aquí Que sí Que está positivo Lo espero por allá apoyando Porque ustedes fueron Los que me metieron En este proyecto Y no me pueden abandonar Ni me pueden dejar solo Que te compre un gemera Donato Dicen cuesta 2.2 millones de dólares ¿Un Bugatti? Si quedamos campeones Un Conic en gemera No, si quedamos campeones No, imposible Déjense de eso Porque ustedes saben Que eso Eso está muy caro Ese carro está demasiado Es que no solo es lo caro Sino después mantener esa vaina ¿Cuánto vale el seguro De un carro De 3 millones de dólares? Cuenta muchísimo ¿100 mil anual? Pero es que escucha Para tú meter 2.2 2.5 millones de dólares En un carro Tú debes tener Aunque sea 10 veces Lo que cueste el carro Invertido O sea, yo no le veo lógica Yo no gastaría 3 millones Si no tengo 100 millones Ya Ya Lo mismo que le dije el otro día Para comprar ese carro Aunque yo tenga los 2 millones ahí Hay que estar asegurado Por otro lado Tener inversiones Que superen 100 veces Lo que cueste ese carro Claro Entonces no nos tiren al cuello Que no queremos morir pobres Tener unas ganas 2030 2035 Ya Cuando es que llegue El coño y se ve Y ya te cocinan Martín está llorando Aquí detrás de cámara No es nada Compralo El problema es mantenerlo Ahí es que te lío Yo me lanzo con un Ferrari Si quedamos campeones ¿Un Ferrari? Sí ¿Tú sabes cuál te gusta? Quedo en cero Voy a quedar endeudado ¿Cuál te gusta? Más o menos Un modelo Hay uno Creo Que es 720 Algo así Es un McLaren Sí Es un McLaren Ya te lo voy a gustar Es que no sé nada de carro Lo Es el que tienes ahí ¿Qué digo? Aquí está el carro de Nato El libro Aquí está el carro de Nato Ya te lo loco No es que yo lo no O sea Yo lo no se enfoque en eso Ese hombre trabaja tanto Y al su área no se lo carro ¿Qué baila sabe de modelo? Él se lo compra y ya Y lo celebra El McLaren 812 El McLaren 812 Ah Ferrari F40 Ah El F40 Pero eso Es un clásico loco Es la vaina que está aquí No pero eso no es un F40 Nítido Ahí dice Ferrari F40 Dice el precio más barato El nítido El logo del Ferrari Déjame ver O ese es un Ferrari Roma Eso parece un 458 Eso es un 458 O no Un 488 ese Ferrari 488 Méralo ahí Ese 488 Ese es Porque en este 40 vieron Es un 488 Si quedamos campeones Me lo compro El duro El Ferrari 720 de Yolo Méralo ahí Ya ustedes saben Vamos a llevar A los chamos Al campeonato Para que Yolo se compre su deportivo ¿Ese será tu primer deportivo verdad? Mi primer deportivo Sí Bienvenido Lo que pasa es que me compré La Cadillac Porque Yo siempre ando con mucha gente Con tu equipo Con tu mano Sí Con mi gente Mis amigos Luego que buena compra Y gracias por recomendármela Porque no me arrepiento bro Buenísima Y ayer me monté Y tiene buen color también Me gusta Te gusta el color de la mía Gris Sí Gracias Gracias a tu ya está bonita también Criminal Está chula Ahora que tú tienes la versión Más larga que la mía Es grande Sabes que A mí Se tardaron en darme la placa Y duré como 6 meses sin placa Y esa vaina parecía de narco Sin placa Si esa camioneta negra por ahí Coño ¿Quién te mete con eso eh? Sí Pues nada gente Me falta una cadilla que a mí Una cadilla Pero está bien ustedes aquí Ah sí Acá Mi G-Wagon es una mía Ahorita se compra una No no Pero la G-Wagon es un super vehículo Como sabía Comprése una G-Wagon ahora todos Llegamos a Ciudad de México En G-Wagon todos Tú no entiendes que la G-Wagon a nivel de precio está un poquito sobrevalorada Sí, claro que sí Yo sé Guau El dueño Lo está admitiendo No me está afunando Está más cara de lo que debería Con relación a lo que te ofrece Que la venda Debería ser más barata Debería ser más barata Porque hay vehículos que Con menos dinero Tal vez te ofrecen lo mismo Pero la G-Wagon es única Es única Es cuadrada Para cerrar la puerta y que trajala Y eso no Claro Claro Y quiere que la venda Dice Porque yo me quiero comprar los otros dos carros Sin vender ninguno Para cerrar Digan ustedes Si Donato tiene que vender la G-Wagon Son los que sé que son Claro Sí La vende La vende o se la queda La vende o se la queda La G-Wagon La vende o se la queda No, que no la venda No, ya Es que hay una cosa con la G-Wagon Que es mi camioneta favorita Es tu camioneta No, pues no la venda Más fácil vender tú el Lambo También Pero lo que pasa es que con los otros dos carros Que vienen O sea, la G-Wagon No va a ser opacada Es imposible Pero tiene Viene alguno que hace Que cumple la función de la G-Wagon Sí, claro Que es un vehículo cómodo Sí Que lo puede usar de diario Sí Potente Mucho más potente Bonito Bonito, sí No, porque tú la vas Es que la G-Wagon, bro La quiero tener ahí Hasta quiero tenerla ahí Ya no pagar más el seguro Y tenerla ahí Guardada ¿Cómo vivir a los demás? ¿Cómo vivirán los pobres? Me pregunto yo ¿Cómo vivirán? El problema es que no te veo yo No hay polma, bro Una lleva con un paté de la Ahí cogiendo polma Mándame las siete camionetas Que tengo Puta madre Este directo es lo que hay que terminar Porque en verdad Fue demasiado Por hoy Fue mucho con demasiado Así que ahora Si quieren decir alguna palabrita Le voy a dejar el micro No, mira Antes Mando un video aquí La Jun ¿Un video? La Jun Déjame verlo a la Jun Ustedes lo conocen a la Jun Ustedes lo conocen a la Jun No, Mariko Te digo Tremendo peo en el grupo de precedentes Pero, o sea, una pregunta No quieren que yo entre No sé qué dicen en el video Es que están preocupados Porque saben que el monte de nosotros tres Va a ser legendario Porque dicen que a veces consultarlo Pero si el equipo es de ellos ¿A quién hay que preguntarle? ¿A quién le voy a preguntar? Tú me te visita a tu casa Tú tienes que pedir permiso Ahí está Buena pregunta Tu casa Tú abres la puerta Y le das acceso a quien tú quieras Si el equipo es de ustedes Aquí hay que preguntarle Ni a Peque Ni a la Jun Ni a Shakira A nadie No hay que preguntarle a nadie, bro A nadie Ya estamos en los chamos Y el que no quiera Vemos en los chamos Pues haga su diligencia Que no estamos ustedes Espérate ¿Te llegó el video? ¿Qué es el disco? ¿El disco? Sí, ahí me llegó un video Déjame descargarlo Ahí me llegó ¿Es del video de la Jun? Tenemos el video de la Jun A ver, ¿qué dice? Yolo, Donato Espero que estén bien Oigan, me estoy enterando Que quieren meter a RD Javi De presidente con chamos Presidente más Ustedes habían hablado con ellos Chamos con juntos en el primer O sea, le habían mencionado a alguien La idea No No, no Esto es un bombazo Le está cayendo Pero dónde está la Jun En Japón Tal vez en algún momento Porque eso se ve premeditado Para mí Que en algún momento Ustedes tal vez lo mencionaron Y ya él se lo esperaba Porque eso es algo premeditado No, lo que pasa Es que esa gente Te digo En el grupo de presidentes Se comunican todos Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice? Dale, pasa Porque a lo mejor dice Está bien, acepto ¿Qué dice la gente? Un bobo Él tengo Sí, tiene que estar en otro país Porque eso es de día ¿Qué país? En Japón Está en Japón En Japón Yo, Lodo, Donato Espérate que se dañó el audio Acuérdate que en México Es dos horas menos Presidente con chamos Presidente más ¿Dónde? ¿En México? ¿En España? ¿En Japón? ¿O eso es algo premeditado? Bueno, ahorita en España ¿Será que está en España? Pero yo quiero Espero que estén bien Oigan, estoy entrando Que quieren meter a RD Javi De presidente Ya está adentro Presidente más No hay temas presidentes En chamos Que puntos en el primer split ¿Por qué no se enfocan? ¿En México lo pese de tiempo, compadre? 100% real Es lo que dice Desgraciado Te estoy diciendo De que le vi la cara Como la intención Y se ve malvado Él Se ve malvado Como tenebroso Déjame, vamos a ver de nuevo Yo, Lodo Donato Espero que estén bien Oigan, me estoy enterando Que quiero meter a RD Javi De presidente con chamos Presidente más Van a tener más presidentes En chamos Que puntos en el primer split ¿Por qué no se enfocan En mejorar al equipo mejor? Oigan Y estamos a menos de 24 horas De arrancar la jornada Y me estoy enterando Que también están En República Dominicana Ustedes tranquilos No van a venir a la jornada Me imagino, ¿no? Anda Sigan de vacaciones por allá Oigan, y díganle a RD Javi Que si quieres ser presidente Con chamos Los va a tener que demostrar mucho En este split Los veo pronto La Jun, la Jun ¿Y qué es lo que contigo, mi bro? Es personal ¿Cómo era la vaina? ¿Cuatro horas? Te dije Es que yo no sabía Que jugábamos mañana Maestro, pero Usted es el culpable Venga acá ¿Qué dice? Él fue quien sacó los vuelos Organizó el viaje Para Nueva York Si usted sabía Que había vuelos Eventos Juegos Mañana Donato dijo ¿Qué me importan los chamos? Si no voy nunca Dice Vamos a Nueva York ¿Qué es de aquí? Metieron a Donato al medio Entonces Donato Tú me añadiste a los chamos Para tirarme la carga a mí Exacto Chas está sacando la cama Corrección Lo voy a pensar bien Mañana le aviso Ustedes oye Yo creo que deberíamos Que se calle un poquito La Junta Hay que callarle la boca Hay que callarle la boca Y demostrarle Que estamos comprometidos Los tres No sé si hay güey Para se arma Ustedes para ir mañana Para México En lugar de Nueva York Mi gente No sé qué hacer Me la digan ustedes ¿Qué dicen? Que vayas a ir Con nosotros ¿Cuándo esperamos? No, nos sentamos Cuando terminemos directo Nos sentamos a ver Si vamos para el segundo juego Que fue lo que hablamos Hace un rato Porque el primero es mañana No hay forma Tenemos viaje para Nueva York Juegan mañana A las 4 O sea A las 6 de RD Tú estás loco No hay forma ¿Cuánto hacemos aquí a México? ¿Cómo? ¿7 horas? 4 horas y media ¿Qué pasa go pairs en la nación ? ¿Qué pasa no? ¿ 6 horas que tal se salen? No hay forma en la nación ¿Qué pasa en la nación ? ¿Qué pasa en la nación ? ¿ Extremeiro también? ¿Qué pasa en la nación ? se descargó desde hace qué tiempo porque se descargó esto fue y el chat explotaron si el chat explotas hace se friso se friso hace hace qué tiempo más o menos no debe tener mucho se escucha se escucha y el chat se explota cuando manda y se escucha que está pero todos ponen mute pero no es porque ese chat está frisado vamos a abrir una ventana de kick y se apagó ok ahí no tenemos que estar escuchando tenía como un minuto tenía un minuto no tenía mucho un minuto está bien bueno expliquemos solo tiene los vuelos sacados para llegar a la tarde porque íbamos a jugar lúdico nos cambiaron horario solo tampoco llega a méxico o sea que yo lo yo lo tampoco va a poder ir a representar pero si se ha llegado privado voy a llegar al partido es que me dijeron que pelicanger que es contra el vamos a jugar contra parceros mañana que es el equipo de colombia y va a partir a penar pelicanger entonces hay que hay que encararlo ahí o sea no puede darle para allá que nos vemos desde el bike state de que nos preste el alfa uno de sus jets el alfa un jet y claro esto tiene como 20 guajos mandamos a Yolo en un motoconcho un motor de delivery si va Yolo tiene que ir todo yo me voy así se ha nadado pero si podemos llegar no sé hay que fijarse en jet en jet los tres porque Javi va a empezar a gastar alguien tiene el jet acá pero que no aquí tienen jet los presidentes y bueno maestro el presidente el presidente chavo el presidente bro yo juego gol con gente importante pero jugar no tiene que ver con Pedro como digo yo estamos juntos pero no revueltos hay que echar que tenga un jet que dice la gente nos llegamos al partido si o no vamos a convencerlo si hay gente que tiene una chihuahua sin patentes solo para mí de hablar es que tiene un jet quien tiene un jet olvídense de eso miren nada más yo estoy viendo ya que está trayendo mucho problema entrar a los chamos pero a mí los problemas me gustan yo nací para los problemas yo nací para los problemas la young déjeme decirle algo a la young si yo voy a tener los chamos yo voy a estar mañana si aparece un vuelo para México soltamos Nueva York en banda por hoy vamos al juego y el lunes o martes vamos a Nueva York porque el evento es el miércoles entonces la young permítame decirle algo la young a usted quien le preguntó la opinión que usted dio en ese video nadie le preguntó eso mi hermano con todo el respeto del mundo un besote sin mariconfianza y nos vemos allá en el partido porque lo cogí personal y nos vemos allá vamos allá de una u otra forma vamos para allá lo cogí personal así que nos vemos allá y quiero ver tu cara de frente allá quiero ver tu cara cuando nos ve a nosotros allá sentados viendo el juego lo transmitimos gente si llegamos le gustaría que transmitiéramos el partido el primer partido si llegamos a México no estoy diciendo que si ya no estoy diciendo que seguro si aparece el vuelo positivo ponemos por allá y me gustaría ver a la young y que se sienta en la humilde y me diga quien fue que le preguntó eso que el dijo en el video pues nada lo hicimos ahí un besote gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo directo ustedes son los mejores gracias a los muchachos por venir dale presi vamos presi gracias por la invitación a los chamos a romper y lo hicimos ahí se me cuidan chao gracias